Continuamos con el desarrollo de la información. En estos momentos se ha generado una polémica importante en distintos medios de nuestro país y tiene que ver con lo que cobran los diputados nacionales. Un tema muy sensible que va a provocar indudablemente malestar en los ciudadanos. A usted le va a provocar un malestar porque es realmente importante el volumen de dinero que reciben en su dieta, pero además tienen la opción de canjear los pasajes que no utilizan. Y esa es la polémica que se ha desatado. Nosotros le vamos a presentar un informe donde no le damos detalles de todos los diputados, que son muchos por supuesto, pero sí una idea de lo que cobran y de lo que cobraron durante el año 2017 cuando no utilizaron los pasajes aéreos y terrestres, porque si no los utilizan los pueden canjear por dinero. Y lo hacen. Se lo contamos en este informe. Los diputados canjean pasajes por dinero. Esto les permite acrecentar ampliamente sus ingresos. Ahora le contamos cómo liquidaron este importante beneficio en el año 2017 y principios de 2018. De acuerdo con las normas vigentes, tanto los senadores como los diputados y otros funcionarios del quehacer parlamentario mensualmente reciben 20 pasajes de avión y 20 de ómnibus para trasladarse a cualquier punto del país sin condiciones acerca de su uso. Según el informe publicado por Infobae, en el Senado, cada uno de los 20 pasajes mensuales de avión se puede canjear por 3.401 pesos, mientras los terrestres cotizan hoy a 240 pesos, aunque se permite cambiar 10 como máximo. Pero quien canjea todos sus tickets del mes se lleva 70.420 pesos, un sobresueldo de casi el 70% sobre salarios que rondan los 120.000 pesos en mano. Estableciendo una escala de los diputados que más aprovecharon esta jugada, Elisa Carrió, líder de la coalición cívica y aliada de Cambiemos, percibió 355.800 pesos por los pasajes que no utilizó durante 2017. La kirchnerista Nilda Garré usó dos pasajes, solamente, y canjeó el resto por un monto de 353.100 pesos. Por ejemplo, entre los misioneros, los exdiputados nacionales de Misiones, Silvia Risco y Moritz Kloss, ambos del Frente Renovador de la Concordia, cumplieron su mandato el pasado 10 de diciembre. Risco recibió 182.500 pesos por pasajes aéreos, 90.305 por boletos terrestres, totalizando 272.805 pesos que fueron a parar a sus bolsillos. Mientras que, por los mismos ítems, Moritz Kloss percibió 134.900 pesos y 68.250 pesos en terrestres, por un total de 203.150 pesos. El jefe del bloque misionerista, Jorge Daniel Franco, canjeó 150.470 pesos. El ex renovador y posterior macrista, Alex Siegler, canjeó 149.415 pesos. Y el radical y macrista, Luis Pastori, 78.070 pesos obtenidos por el canje de pasajes. Le siguen los renovadores Ricardo Vuelvach, con 22.600 pesos, Verónica Derna, con 12.600 pesos, y Flavia Morales, con 9.200 pesos. Cabe aclarar que estos asumieron el pasado 10 de diciembre de 2017 y llevan algo más de tres meses en sus funciones como diputados nacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!